Hola Jess, este video lo hice para ti con todo mi corazón Espero que te guste, lo hice desde el alma Te adoro mi vida, te quiero amor mi amor, te quiero amor Y yo que hasta ayer solo fui un dorgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa A toda prisa Quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor También ¡Ey! 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 Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me trape en un lazo que no te paga más Como un nido de escena que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoces bien cada guerra, cada herida Cada ser conoces bien Cada guerra de la vida Y del amor también Eh, 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 eh Es que yo la quiero a morir, ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla, por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera, porque yo la quiero, la quiero a morir La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Yeah�랜 Yeah 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 Música Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you Go on Near Far Wherever you are I believe That the heart does Go on Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on And on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let go till we're gone Love was when I loved you One true time I'd hold you In my life will always go on Near Near Far Wherever you are I believe that the heart does go on Once more Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on And we're here in my heart It's my heart and heart But you're here in my heart You're here in your heart I'm going to love you I'll do it on my heart And on my heart I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on I know that 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 my heart will go on